Siempre que vengo a Medellín, como ha sido usual, venimos hasta la comuna a ver cómo está la seguridad. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el general retirado del ejército Mario Montoya ha negado los crímenes que se le indilgan. De unos dijo no acordarse y en otros más aclaró que no estaba seguro. Son alrededor de 2.500 desapariciones forzadas y asesinatos en persona protegida durante el periodo que bajo sus órdenes se ejecutaron operaciones militares como Orión, en la Comuna 13. Mario Montoya lideró en el año 2000 al Batallón Antinarcóticos. De 2001 a 2003 comandó la 4ta Brigada en Antioquia y en ese periodo de tiempo se desarrollaron las operaciones Mariscal, Meteoro, Marcial y Orión. Con estas intervenciones militares cambiaría la historia de la Comuna 13 para siempre. La operación Mariscal inició el 21 de mayo de 2002 y según las autoridades de ese entonces, el propósito era expulsar de San Javier a milicianos de las FARC, del ELN y los Comandos Armados del Pueblo. Esa sería la puerta abierta para incursionar nuevamente en la Comuna 13, esta vez con Orión. El 16 de octubre, el Ejército y la Policía Nacional montaron una base de operaciones en la calle 35 con Carrera 92 en el barrio Santa Mónica de la Comuna 12. Desde allí y según los propios vecinos, grupos paramilitares los guiarían por lo que era considerada una entrada estratégica hacia los barrios Belencito, Corazón, Betania o las Independencias en la Comuna 13. Al momento de adelantar los allanamientos de casas y las detenciones de personas, las cuales eran señaladas por hombres encapuchados vestidos con uniforme de uso privativo de las fuerzas militares, Todo transeúnte era un guerrillero potencial para la policía, hasta que los registros de antecedentes judiciales y una requisa demostraran lo contrario. Según la personería de Medellín, se realizaron innumerables capturas arbitrarias y detenciones selectas de habitantes que posteriormente desaparecieron. Entre el armamento incautado, había armas de corto y largo alcance como fusiles AK-47, ametralladoras y explosivos. Miembros del ejército lograron desactivar un bus cargado con explosivos por los guerrilleros. Hay además fuertes indicios, testimonios de paramilitares desmovilizados y pruebas fotográficas que muestran a hombres encapuchados con vestimenta militar, pero sin insignias ni señales propias de las fuerzas militares de Colombia, dando órdenes a militares y señalando viviendas y personas, lo cual mostraría que la Operación Orión fue una operación conjunta de fuerzas del Estado y grupos paramilitares, hechos por los cuales Mario Montoya, militar al mando en ese entonces, aún no responde y sigue negando lo ocurrido ante la JEP. Las batallas más grandes que ustedes puedan imaginar sobre esta calle, para tomarnos esta calle pusimos muchos muertos y pusimos muchos heridos.